Para ADT está Llandesa, ahí está William Mimbella, ordena la barrera Diego Melian. Están todos en la barrera, está Siuchi, está Trejo, está Sanabia, está Joseph Núñez, está Titín Drago en la barrera, le va a pegar todo ADT, busca el empate. Está Mimbella para darle, en 43, el cocodrilo, lagarto, cocodrilo. Yo sí, como cocodrilo, yo como cocodrilo. Le va a dar Yandesa o Mimbella, a ver quién le pega, está Yandesa para darle, ¡Desa! La rabieta que va a hacer Franco en el vestuario porque le pegó Desa, no le hicieron caso, la mandó al córner, tiro de esquina en Cabez, bien por Melian. Muy bien por Melian, muy bien por Melian. Una curva con un poco de fuerza que baja, pero baja al medio del arco. Entonces el arquero con un par de pasos, digamos, no se le hace tan difícil. Ahí, eso que está bajo él, eso es experiencia. Tomarse unos segunditos para...